Sí, sí, muy bien. Empezamos bien el año. Sí, justo. Era esa la idea, de hemos salido y tal, y para empezar bien el año, ¿cómo hay que hacerlo? Hay hambre. Hay hambre, hay hambre. No, nunca. Es la primera vez que comemos churros después de noche de viajar. ¿La noche ha sido larga, ha sido divertida? Ha sido muy guay, sí, sí. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Una hora. ¿Una hora de la noche? Sí, 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 sí. Desde las siete, por lo menos. ¿Y merece la pena? Está muy bueno, está muy bueno. Pues igual... Sí, 20 minutos, sí. Pero a estas alturas de la noche, ya empezando el año, aguantamos lo que sea, porque los churros tienen que estar sí o sí. Sí, literalmente. Gracias. 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 ¡Gracias!